Hola, mi nombre es Catalina Román. Yo vengo hace muchos años, 20 años por lo menos, que vengo de la iglesia. Vengo a traer siempre a mi tata. Mi tata nació acá en Longotoma. Mi tata ya tiene 83 años y él es devoto de la Virgen de Santa Marta. Y como él ya no puede manejar, yo lo traigo para acá. Venimos cada dos meses y venimos a recorrer todo el Valle de Longotoma. Y como son devotos de la Virgen de Santa Marta, vienen todos los meses o cada dos meses cuando pueda, a dejarle flores y a rezar por ellos, para que todos estén bien en familia. Me gusta traerlos porque es un bonito lugar. La Virgen siempre como que nos ayuda, a la familia, a todos nosotros. Y mientras mis tatas estén bien y tengan como la gana de vivir y de pasarlo bien, yo los voy a seguir trayendo. Así que es un muy bonito lugar acá. Eso. Aquí estamos con Juana y Víctor, que son antiguos devotos de la iglesia. Es para nosotros una gran oportunidad que las personas interesadas en que esta iglesia sea declarada Monumento Nacional, conozcan el testimonio de dos personas. Les dejamos la palabra a ustedes para que nos cuenten, por ejemplo, por qué vienen a esta iglesia, desde cuándo vienen, si son de la zona, ¿qué nos pueden contar? Yo nací aquí en el año 1932. Nosotros somos bautizados. Bueno, esto se llama... Todos los hermanos, todos bautizados aquí, que nacimos aquí. De cuando hicieron la iglesia con toda mi abuelita, esta iglesia la empezaron a hacer en 1895. Y se vino a inaugurar en 1900. Mi abuelita se casó aquí, en ese tiempo. Y nosotros somos devotos de ella, porque todos los bautizaron con... ¿Cuánto se llama? Yo me llamo Víctor del Carmen Ahumada. Todas las familias somos... Los hermanos somos nueve, del Carmen. José Luis del Carmen Ahumada y así. Todos los devotos de la vida. Y las hermanas también. Así que, como le digo yo, de aquí... Y siempre hemos venido acá con... La señora ha venido para acá, que ella no conocía. ¿Dónde es Santiago? La señora, a ver. Empezó en el año 65, para acá, primera vez. Pero estaba la iglesia, o sea, no tan fea, no tan deteriorada. ¿Cuándo fue que se deterioró esta iglesia, para el terremoto? Unos terremotos, ya. ¿Unos terremotos? ¿Ah? ¿Qué se hizo? Ah, el terremoto dejó todo así. Y que la gente, muy despreocupada, los parceleros. Ya. Por la iglesia. Creo que ahora la van a hacer, la van a arreglar. Le van a hacer, a pintarla, arreglarla, dejarla bien. Que bien, porque es preciosa. Que esta iglesia es de todo, de puro cemento. Todo es completo de cemento, con fierro. Sí, por una estructura muy firme. Si falta solamente volver a... Sí. A arreglarla. Sí, el terremoto lo ha dejado así. Se llovía antes del techo, y le cambiaron el techo hacia arriba, porque no se lloviera. ¿Y hacen procesiones acá, de la Virgen del Carmen, me imagino? Hacen procesiones. Así que... Esta Virgen hace nueve comunidades. Aquí, todos los carreros son nueve comunidades. Nosotros, cuando aquí, como se aparceló todo, era un fundo antes. Fundo hasta el año 50, más o menos. Era fundo. Después ya empezaron a parcelar. Aquí, entonces. La gente a veces media dividida. Por supuesto, no se ponen de acuerdo. Había otras religiones también, así que... Y se preocuparon de la iglesia. No, no, no. Claro. Gracias. 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 Gracias.